Gracias José Luis Ana, temperaturas calurosas es lo que nos espera para esta semana, así que a tomarlo en cuenta, al momento el termómetro está marcando los 24 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 3 kilómetros por hora, ligerito, casi imperceptible, tenemos la humedad con el 83% y la presión atmosférica reportando 1.009 milibar, nos olvidamos un poquito de las precipitaciones tanto para hoy como para el día de mañana, las temperaturas en el resto de los municipios del área metropolitana van desde los 21 hasta alcanzar valores de 23 y 24 grados, recuerde que esta semana tendremos condiciones de escasa nubosidad pero sobre todo temperaturas elevadas por encima de los 30 grados, hoy la máxima alcanzará los 35 aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, a las 10 de la noche el termómetro andará rondando en los 28 grados con condiciones de cielo como ya le mencionaba despejadas con escasa nubosidad en momentos del día, mañana martes muy similar, escasa nubosidad mínima en 22 máxima que nos llega hasta los 36 grados, el miércoles se activa el pronóstico de precipitación pero ojo únicamente para el miércoles es cuando tenemos pronóstico de lluvia ya que jueves y viernes va por debajo del 15%, el miércoles si tenemos un 60% de probabilidad, eso es lo que nos espera al momento, ya sabemos que conforme vayan avanzando los días la posibilidad de precipitación va a seguir variando, la temperatura para el miércoles será de 33, el jueves con 32 y el viernes con 33 grados, amaneceres agradables por la mañana los valores entre 21 y 22 grados, únicamente el miércoles es cuando tenemos el pronóstico de precipitación, hay que estar pendientes todavía con el norte de Coahuila porque seguimos con esta línea seca interactuando con el aire húmedo cálido que viene del Golfo de México provocando el desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvia para estas entidades, todo el norte de Coahuila y por supuesto conforme vayan avanzando los días, se espera que la línea seca y el canal de baja presión comiencen a interactuar más entre sí, generando el desarrollo de nublados con presencia de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en estados también vecinos como lo es Nuevo León y Tamaulipas, no únicamente para Coahuila, hay canales de baja presión en el resto del país que favorecen también a condiciones de humedad y nubosidad en algunos sectores, por ejemplo del sur, sureste e interior del territorio nacional, nos vamos con temperaturas a detalle, Chihuahua 35 grados, Hermosillo con 34 grados, cielos despejados, la Ciudad de México reporta precipitaciones para el día de hoy gracias al canal de baja presión que ya observamos en la imagen anterior, 26 grados marcará la máxima para la Ciudad de México, 31 en Veracruz, 28 en Oaxaca, en Oaxaca también se esperan precipitaciones con el cielo cerrado, Tuxtra, Gutiérrez, condiciones de cielo también cerradas, pronóstico de lluvia, al igual que Cancún y Mérida, en el noreste mexicano cielos completamente despejados para esta mañana, para toda la jornada de lunes, en cuanto a temperaturas muy calurosas, vean nada más, vamos desde los 30 hasta los 38 grados, muy cercanos a los 40 grados, acá en Torreón, Coahuila, Saltillo con 31, Nuevo Laredo con 37 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 3 horas con 24 minutos y la siguiente fase lunar cambia el miércoles, miércoles 19 de mayo a cuarto creciente, hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante, muy buenos días.